Dicen que el 21 de marzo cuando arranca el otoño hay que regalarle flores amarillas a las hijas para que no se enamoren tan rápido. Así que acá tenemos florcitas para Guadi y para Flor. Veremos qué dicen las chicas. Hasta luego. Ahí viene mi hija, ahí viene Guadalupe. Vine a retirarla del colegio. Ahí se va a ir. Ella sabe el significado, así que veremos qué dice, qué cara pone. Ahí está. Florcitas amarillas. Espero que no las haya tenido que entregar el 21 de marzo del año pasado. Que no hayan llegado tarde. ¿Estamos? Bueno. ¿Estamos? ¿Te gustan? Tenía que ser cualquiera, ¿no? Ah, bueno. Ahí está mi hija, Guadalupe, con sus florcitas amarillas.